¿Cómo se ha renunciado a su fe? Sí, sobre todo, incluso creo que Rebeca lo manifestó en un programa de estos, ¿verdad? De Martí Samson, es el nombre de él, y sobre todo por pertenecer a un ministerio como es el de Hilson, ¿verdad? Que es tan connotado a nivel internacional, pero se hacen unos cuestionamientos y él dice, realmente estoy perdiendo la fe, ¿verdad? Y eso no me molesta, dice él, ¿verdad? Pero empieza a hacer unos cuestionamientos. A él no, pero a muchos sí. No sabemos qué significa negar la fe para él. Sí, bueno, hace varios cuestionamientos, pero ya que estás hablando de este tema, uno de los que hace y dice, ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? Y entonces uno se pone a pensar, por lo que estás diciendo, es que en realidad la Biblia está llena de contradicciones como para que uno tenga ese nivel de duda. Bueno, ¿será que lo que estoy creyendo es real o no? Porque una cosa es decir, ¿será que Dios la va a sanar o no? Pues yo no estoy dudando de Dios, ni que él tiene poder de hacerlo. Lo estoy dudando, tal vez, de que si es en este momento, él va a operar en esta persona para sanarlo o para ayudarlo en tal cosa, o si debo tomar esta decisión. Pero ya decir que la Biblia está llena de contradicciones, ¿dónde pone eso? ¿La fe o en dónde están fundamentando entonces la gente la fe en la palabra de Dios? Yo creo que muchas veces las dudas de las personas vienen en función de su fe, más que en lo que la Biblia tiene establecido como Escritura. Ahí pudiera venir eso. Hay un punto ahí, Henry, de esta parte subjetiva, porque al final de cuentas yo soy salvo por revelación. Uno ha pasado momentos difíciles donde uno, no quiero olvidarme hasta de Dios, y al ratito estoy arrodillado orando, quiero olvidarme de la iglesia, y al ratito estoy predicando. O sea, realmente fue muy subjetivo, porque hay algo mayor que me está moviendo, que es esa revelación del corazón, y no es el conocimiento de la mente. Esa convicción. Esa convicción. Esa certeza que es inamovible, es como una roca. Estoy parado en la roca, ahí vienen las tormentas, pero no me caigo. A la persona que se le cayó el edificio y perdió la fe, es que sus bases no tenían revelación. Pero estará llena de contradicciones la vida. Ahí no va la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas... Los que estamos en contradicción somos nosotros, ¿o es la palabra? No, no, no. No hay duda. Hay personas, por ejemplo, que se hacen cristianos y comienzan a leer la palabra. Una de las cosas que le dicen a uno es, pastor, si Dios es amor, ¿por qué en el Antiguo Testamento mandó a matar aún hasta los niños, bebés? Entonces, ese Dios de amor se contradice con la palabra. Entonces, uno tiene que explicarle todo el panorama. Tenía que exterminar todo ese pueblo para que el día de mañana ese pueblo no se levantara a pelear con el pueblo de Dios. Entonces, no hay contradicciones. Aquí, por ejemplo, Ángel dice en el Facebook, lo contrario a la fe es la duda. O sea, si uno tiene preguntas, uno puede estar diciendo que su fe no está funcionando. Entonces... Lo que pasa es que la duda en sí misma no es falta de fe. Lo que tenemos que no permitir es... La duda sí puede ser una manifestación de incredulidad, porque la Biblia lo dice. Dice, y no dudó por incredulidad, por ejemplo. La incredulidad... Por eso lo pusieron a la palabra mía. La incredulidad es el resultado de que es una duda. El problema es... No, la duda lleva a la incredulidad. ¿Cómo yo enfoco esa duda? Fe, en la Biblia, tiene varios significados. A veces fe es lo que uno cree. Por ejemplo, Judas dice que hay que contener evidentemente por la fe una verdad a los santos. O sea, eso no es convicción en lo que creemos, esa es la fe. Los fundamentos. Por ejemplo, el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, debe creer que Él existe. Esa es una convicción. Pero también fe es la confianza. La confianza en el diario Camino Amigo con Dios. Yo debo tener fe. En el caso 1 Timoteo 1, 19, dice, hablando de dos hermanos, manteniendo la fe. Ahí está hablando de la confianza permanente en el Señor. Dice, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, ahí no está hablando de la convicción, sino el diario Caminar. Y también usted puede, de esas convicciones, desviarse. Y usa la palabra naufragarse. Es una palabra náutica, muy sencilla. El barco va en una dirección, pierde de vista el objetivo, y cuando se da cuenta, está en alta mar. Entonces, yo creo que en la fe, Jesús nos enseñó desde el principio. Parábola del Sembrador. Marcos 4. No todos que oyen la palabra, se mantienen en la palabra. Hace un cuestionamiento que dice, ¿cuántos predicadores caen? Dice, muchos. Y nadie habla de eso. O sea, ¿en dónde está poniendo la mirada para decir? Eso es un motivo para yo decir, ahora estoy... Ya no vuelvo, ya no vuelvo. ¿A dónde está poniendo la mirada? Eso es un paliativo. Es que para mí, todo está en donde usted tiene la mirada. La mirada. ¿Qué es las tinieblas? La ausencia de la luz. Yo sí creo que en un momento sirvió a Dios, porque estaba aquí en la luz, pero en un momento su mirada se desvió, y en ese desvío comienza a poner dudas, porque lamentable está diciendo, yo estoy renunciando a mi fe, no renunciando a mi ministerio, no renunciando a ser cantante o a ser músico, sino a su fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, para mí, él perdió el norte. Mario, el asunto es que muchos pastores ponen sus ojos para que lo sigan a ellos, y no desaparece el mapa para que sigan al Señor. Pero eso es otra cosa. Y eso es una línea que tiene que tener mucho cuidado. Pero ese no es que renuncie, es que se se deja la gloria. Y ese es el peligro, y así engañan a mucha gente, y los engañan en su fe. Yo soy de los que me animo a pensar, y creo, y los he visto, que hay muchos más buenos ejemplos. Si uno quisiera, en alguna manera, poner la mirada en algo, que busque los buenos ejemplos, porque errores vamos a tener todos, y uno los ha visto en todos los contextos. Hay malos abogados, hay malos médicos, hay malos políticos, hay malos deportistas. Y no hay malos deportistas. Pero al final, en la iglesia, obviamente no estamos exentos a esto. En la iglesia no estamos exentos. Pero entonces, la gente que nos está mirando, hay muy buenos ejemplos. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios, y es y será siempre la palabra de Dios. Es la inmutable de fe y contra. Es la inmutabilidad de su consejo, dice la palabra. Entonces, para casi ir cerrando, no sé, más bien terminar con esa nota positiva, los que nos están viendo. Y aunque sea verdad, que haya muy malos ejemplos, eso no debilita el mensaje. No, no. Correcto. Exactamente. Hay malos autor, pero eso no debilita el mensaje. Y consumador de la fe, Jesucristo. Todos podemos caer, hay uno que jamás caerá. Y luego, acompañémonos con gente seria que nos haga saber con su madurez en el ministerio, qué errores estamos cometiendo para crecer y desarrollar. Yo me quedo con el consejo que Mario daba hace un momento. Este hombre decía, aunque sea una excusa o se interprete como excusa lo de él, yo no pretendía alejarme, pero cuando vi la respuesta que la iglesia tuvo hacia mí, tuve que optar por alejarme completamente, porque prácticamente lo juzgaron y lo señalaron, tengan o no la razón. Me quedo con el consejo que Mario decía, hagámonos rodear de gente que sean amigos siempre, gente con la que podamos interactuar, con la que podamos abrir el corazón, gente que se sepa, que son fieles para decir, aquí estoy, si no tengo nada que decirte, levanto tus manos y te sostengo, para que no permitas que absolutamente nada te doblegue. Nos fue el tiempo, pero recuerde que son las opiniones de hermanos suyos en Cristo, estamos opinando aquí, y lo importante es lo que usted pueda escudriñar en la palabra. Bendiciones, chao.